Y que... Y después de eso nos encontramos con un 4-2 del Español Después goleamos al Levante Y justo después de eso volvemos a perder En este caso contra Villarreal y en casa Sinceramente fue un episodio bastante raro Fue un episodio muy raro No entiendo demasiado por qué se dieron esos resultados Y no nos queda otra que seguir Que seguir con lo que tenemos Seguir subiendo la espíritu de equipo como ya sabéis Y poco más Este es nuestro nuevo once Vale, que de hecho lo voy a guardar Este es nuestro nuevo once Por espíritu de equipo, vale Ahora mismo Marco Reus nos aporta más espíritu de equipo Del que nos aporta Diego Costa, vale Y es por eso que Marco Reus va a pasar a ser titular de esto Hay una cosa que no he probado Adiós Pues mira, pues esto no lo había probado Pues ahora mismo esto es lo que más nos da, eh Costa y Reus Más que Reus y Griezmann Pensaba que Reus y Griezmann era la mejor combinación Pero no, es esta 91 de espíritu Vale, esto es lo mejor que tenemos en este momento Pero, eh En nuestro once real El que queremos tener Tenemos ahora mismo 83 Así que hay que Hay que seguir subiendo esto Pero vamos Muchísimo Una cantidad Increíble Comenzamos ahí el episodio contra el Alavés Vale, así que Bueno, vamos a cargar aquí nuestro maravilloso once Y vamos a ir poniendo ya un once aquí Competitivo Para que gane este partido Vamos a poner a Lucas en la defensa Baja un punto Vamos a poner a Griezmann en ataque Baja otro punto Eh Savage no Y Adán Venga, Adán lo vamos a poner Que no baja nada Pues nada 89 de espíritu Nos vamos a enfrentar al Alavés No sin antes mirar por aquí Que parece que hay algo Bueno Vale, son Los jugadores estos que al final no vendimos Vale, pues nada Vamos al primer partido Es contra el Alavés Jugaremos hoy contra el Atlético en Copa Y seguramente contra el Liverpool En el primer partido de octavos de Champions Empezamos ganando Gracias 89 de espíritu era Creo yo suficiente para ganar Y sí, lo ha sido Vale 0-1 Victoria por la mínima Pero vamos Victoria al fin y al cabo Y ojo que tampoco somos el equipo aquí que menos marca Que somos el equipo más goleador Somos el equipo que más goles ha marcado Por delante de Madrid y Barça Ni tan mal También somos el tercero que más ha encajado Sí, también Sobre todo por los cuatro que nos ha metido el español En fin Vamos a seguir, vale No hemos comenzado mal No hemos comenzado mal Y ahora tenemos otro partido fuera Y el equipo estará un poco cansado Habrá que seguir con las rotaciones Vamos a tener que hacer bastantes rotaciones De aquí a que llegue esa eliminatoria de Copa contra el Atlético de Bilbao Cargamos de nuevo el once Esto es lo que más tenemos Y veis que ya se empieza a notar un poco el cansancio Vamos a quitar a Royce, por ejemplo Vamos a poner a Morata Que Morata lo mantiene bastante alto el espíritu Vamos a poner a Salah Por Saúl Me parece que baja mucho Pero no, no, no En cuanto pone la posición de interior derecho Recupera Y después Correa Correa por Lemar Baja un punto Si los cambios de banda Se quedan igual Vamos a poner a Correa Y ya como último cambio 85-20 Venga, vamos a ir así 85-20 Y jugamos con Costa y Morata arriba Dos delanteros puros Dos nueves Fue la sala en el medio Como interior No me parece un mal once No me parece un mal once No sé si es suficiente para ganar a Leibar Por el tema del espíritu 85 yo creo que sí, ¿no? Sí, 85 el espíritu es válido Ganamos a Leibar 0-3 El Madrid empata Vale, no creo que alcancemos al Madrid Pero bueno Por si acaso No es malo que se deje puntos Vale, mira A ver, estamos a 6 Tampoco estamos tan lejos Pero ya hemos visto Que es muy, muy complicado Que el Madrid se deje puntos Me extraño de hecho El empate que Que acaba de tener Pero bueno No es un beneficio Así que no me voy a quejar tampoco El Rayo Vallecano Es el tercer rival Y ojo Tenemos algo, sí Un jugador con un nuevo rol Que es Salah Salah, rol de maestro Vale, ¿qué me hace este rol? Prima de popularidad Efecto de entrenamiento Bueno, aumenta los efectos de entrenamiento Y como capitán Sus compañeros conseguirán más puntos de experiencia Preferiría un capitán Bueno, un rol Con el que el capitán suba el espíritu de equipo Pero parece que no es posible Al menos en el momento Bueno, aquí tenemos al Rayo Es el siguiente rival Es que de momento No sé Tampoco debemos hacer mucho más Ir poniendo los 11 E ir saltando partidos A ver Después de esto Viene ya el Atleti Sí, ¿verdad? Viene el Atleti Que además son dos partidos seguidos La Copa está bastante mal planteada Pero bueno No venimos a hablar de eso Nos tenemos que comer eso Y tenemos que intentar Ir lo mejor posible A ese partido De momento vamos a poner a Koke Por ejemplo De hecho voy a meter a Koke en banda Saúl en el medio Después Griezmann Podría aparecer en vez de Costa Damos descanso ahí a Diego Costa Que es importante Para los dos siguientes partidos En la derecha sería interesante Meter a Arias Pero No está apto No lo veo apto Poner a Lucas de lateral derecho No es una buena opción A ver, estamos en 88 Si me pongo a Lucas de central Vale, 86 Jiménez de lateral 86 Vale, vamos a dejarlo así Y después ya Es que poner a Savic por Godín No Poner a Savic por Godín no es viable Ponerlo por Lucas Sí Sube un punto Por Jiménez Por Jiménez no sube Lo voy a poner por Jiménez ¿Vale? Lo voy a poner por Jiménez Así damos descanso a Jiménez Que va a ser importante En el doble partido de ahora Y yo no haría nada más Quitaría a Thomas Y metería a Taliska Pero, claro Meter a Taliska No es la mejor idea Aunque quizás Se podría quitar a Thomas Y meter a Diego Costa Estamos en 86 ¿Vale? Vamos a intentar Acordarnos Estamos en 86 85 Perdemos solo un punto Y quitamos a Thomas Que es bastante clave Para meter a Diego Costa Que está un poco menos cansado Cambiar a Royce de banda Sube esto No, baja Pues así nos quedamos Bueno, 85 de espíritu Lo mismo que antes Nos enfrentamos ahora al Rayo En casa Y ganamos al Rayo Claro que sí Venga, 4-1 Bien Hemos empezado aquí Una buena racha, tío Tres victorias ahora seguidas Contra equipos inferiores Claramente inferiores Sí, pero Oye Son tres victorias que Nos permiten coger algo aquí De ritmo De alegría De verdad, tío De moral para el equipo Nos viene bien Haber ganado estos tres partidos seguidos Aunque sea contra rivales inferiores Como digo Doble enfrentamiento ahora Contra la Atlética en Copa Vamos a hacer el primero En modo entrenador No, al revés Vamos a saltar el primero Y vamos a hacer el segundo En modo entrenador ¿Vale? Que es donde se decide la eliminatoria Y como digo El otro partido que haremos Será el del Liverpool El partido de ida De octavos De Champions Ahí hablan ya De racha de victorias Atlántico de Madrid Tío, es lo que digo Esto Nos viene bien Para la moral del equipo Partido de ida Partido de ida Godin hay que quitarlo Godin hay que quitarlo Y vamos a poner a Savic Voy a quitar a Godin Porque creo que Creo que Godin va a ser importante En la vuelta ¿Vale? Igual en la vuelta Después sale en rojo Y no lo voy a poner Pues bueno Pues no lo pongo Pero es que ahora mismo Está cansado Y si está bien Si está bien en la vuelta Y además Está descansado Pues mejor ¿No? Para cerrar La eliminatoria Este era partido Para Arias Era ya partido Por fin de poner a Arias Y quitar a Juanfran Pero claro Es que Juanfran ha salido bien Y está descansado No sé Tampoco vamos a quitarlo Porque sí Y arriba Pues podríamos poner a Griezmann Perfectamente Voy a poner a Griezmann Por Royce Porque creo que Se puede compenetrar mejor Griezmann con Diego Costa No un 9 Con Griezmann Que es un segundo delantero Más bien Y estoy mirando Quizá Mendy Puede ser última opción 85 de espíritu Se nos queda con Mendy No me parece un mal espíritu No me parece un mal espíritu Para nada No Para nada La verdad Más cambios Pues lo que decía Arias por Juanfran Pero bueno Si Juanfran da más espíritu Lo vamos a dejar Taliska Ya sabemos que baja muchísimo Taliska le queda A Taliska le queda Mucho partido de modo entrenador Todavía para Para conseguir jugar Y nada Pues con 85 de espíritu Creo que eso nos queda Un buen once Espíritu que 85 Me parece más que aceptable Y vamos allá Vamos a este Partido de ida 0-2 Bien 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 Buena victoria Que nos permite pensar En las semifinales El Barça ha ganado 0-1 Prácticamente está clasificado El Valencia Prácticamente está clasificado Nosotros estamos Prácticamente clasificados Y el Getafe Está prácticamente clasificado Pues nada Pues está prácticamente decidido ¿Qué eliminatorio se quedaría? Se quedaría un Barça Se quedaría un Barça ¿Barça qué? El Real Sociedad Valencia ¿Quién ha ganado, tío? El Valencia, ¿no? Creo que ha ganado Creo que es Barça-Valencia Por un lado Y por nuestro lado Por nuestro lado Atlético de Madrid-Getafe Vale En principio sería un camino Sencillo hasta la final ¿Vale? De pasar esta eliminatoria Que parece que la vamos a pasar Nos quedaría un camino A priori sencillo Hasta la final Contra el Barça Casi seguro Vaya Vamos a cargar aquí Nuestro 11 Y... Bueno, vamos a cargar este 11 Que sigue el 91 de espíritu Y nos vamos a ir Al partido de modo entrenador Contra el Athletic de Bilbao Athletic Club Vamos a ver Athletic Club Vamos a poner nuestro 11 El que queremos tener El 4-3-3 ofensivo este Y a partir de aquí Vamos a hacer cambios So Black, por ejemplo Va afuera Godin es lo que decía ¿Veis? Está más descansado Y además ha salido bien de moral Así que va a jugar ¿Quién más va a jugar? Va a jugar Morata Vamos a dar descanso a Diego Costa Va a jugar Tomás Vamos a dar descanso a Saúl Va a jugar Arias Va a jugar Arias Porque Juanfranc lleva bastantes partidos seguidos Pondría a Savic Venga, vamos a poner a Savic Voy a poner a Lucas en el banquillo Y después, no sé Pues Correa Correa podría jugar Sí, la verdad es que Correa podría jugar Podría jugar Correa ¿Quién debería jugar de media punta en esta situación? Salah, Royce Salah vimos que funcionaba muy bien de delantero centro Yo creo que Correa es un jugador de banda Entonces habría que decidir Yo creo entre Royce y Salah Para jugar de media punta Voy a poner a Royce de media punta Bueno, no Vamos a poner a Salah, tío Es que Salah tuvo mucha influencia de delantero centro Quizá ahora de media punta también la tiene Vale, yo creo que con este once Nos vamos a enfrentar aquí a... Al Atleti Quizá sería importante meter a Talisca Hostias, es que de medio centro no Claro, si meto a Talisca A ver, sé que estoy probando muchas cosas, ¿vale? Pero es el momento de probar cosas Vamos a poner a Talisca Voy a poner a Talisca en vez de a Royce Porque creo que a Talisca es importante que suba el espíritu, tío Es una opción interesante Es un jugador que hoy tiene buena media Pero es que con el espíritu que tiene En los partidos saltados no lo puedo poner nunca Entonces vamos a ir poniéndolo de titular Aquí Que es donde podemos Y ya está Voy a quitar la cosa de aquí Está cansado Y con esto nos vamos a ir al partido Atlético de Elbao, 78 de espíritu Espíritu lamentable Para enfrentarnos al Atleti en estos cuantos de final 0-2 en la ida En principio no debería haber problemas para estar en las semifinales ¿Cuándo, Metropolitano? Bueno, ya sabéis Nosotros de rojiblancos, el Atleti de azul Y vamos a por este partido Ojo como recibe Talisca Y el tiro que no era malo, eh Ojo centro de Morata para Salah Que se va por encima Por muy poco Ojo que bien ha recibido Morata Con Talisca Y de nuevo bloquea defensa Ojo balón de Correa Para la chilena Y de Morata Que se va afuera, tío Estamos teniendo ocasiones Pero no en precisión Buen balón de Talisca Para Correa Va a llegar otra vez la defensa Tío, es increíble Ojo balón de Felipe para Salah Salah dentro del área Y Salah que por fin Va a marcar el primer gol Ha costado, eh Ha costado Es como la quinta o sexta ocasión clara que tenemos Pero aquí está el gol de Mohamed Salah que por cierto ha llegado fuera de tiempo Pero es que ha llegado fuera de tiempo Muy fuera de tiempo Porque al jugado no encababa Vaya, porque estábamos ahí rondando el área De esto ha sido en el 45 más 4 Y no ha añadido ni un solo minuto Pero bueno Ahí veis estadísticas 69 de posesión 31 de Athletic Club 6 tiros 4 puertas Le hemos pegado un repaso No estábamos pegándole un repaso Pero no estábamos teniendo efectividad Y Salah En la última jugada Ya fuera de tiempo incluso Ha conseguido marcar el primer gol Qué buen balón de Morata para Salah Ojo al contraataque Salah Que se va a meter dentro del área Y falla el mano a mano Claro que sí Ojo el centro de Coque Que remata Salah al palo Ojo la primera jugada de ataque Del Athletic Que la salva Adán Ojo Salah dentro del área Queda por el centro Para Morata Y Morata Qué bien se adelanta La defensa del Athletic Para marcar el segundo Podría haber tocado atrás Salah También lo digo Estaba entrándole Mar Completamente solo Se lo ha jugado al centro Y Morata lo ha hecho perfecto Se acabó el partido Ganamos 2 a 0 al Athletic Un gol Fuera de tiempo En el descuento de la primera parte Y otro en el 90 Hemos marcado al final de la primera Y al final de la segunda Increíble Pero bueno Hemos ganado 2 a 0 Y podría haber sido Un 5 a 0 Fácilmente la verdad Pero no hemos tenido Demasiada efectividad 9 tiros 6 a puerta Athletic creo que ha tirado una vez Ha tirado una vez Ha tirado una vez Ha parado Adán Y poco más se puede decir Del Athletic En fin 2 a 0 Buen resultado La verdad Buen resultado Buen partido Y nos metemos En las semifinales Y como decía antes Pues se cumplen los pronósticos El Barça Se mete El Valencia también Nosotros y el Getafe Lo que ya había dicho yo Se ha cumplido Tenemos como rival En semifinales Al Getafe Y la otra inmediatoria Pues es un Barça Valencia El ganador del Barça Valencia Será nuestro rival En la final Seguramente el Barça Y nosotros No me cambian No me cambian nada Tío 83 y 91 Tío Sigue igual Sigue igual No ha mejorado El espíritu De ninguno Tío En serio No en serio Yo flipo Sabes Yo flipo En serio Creo que para subir El espíritu este Voy a tener que jugar Siempre con este 11 Creo que lo mejor Va a ser Siempre que tengamos Un partido De modo entrenador Tener este 11 O hacer Los mínimos Mínimos retoques Porque es que Si no Cuesta demasiado Es difícil Si al final Vas subiendo El espíritu De todo el equipo Es complicado Pero también os digo Si solo subimos El espíritu Del 11 titular Cuando tengamos El 11 titular De 4-3-3 Y queramos saltar Un partido A la mínima Que hagamos un cambio El espíritu Va a caer muchísimo Es que al final Es complicado Es muy complicado Todo esto Tenemos ahora El partido Contra el Leganés Y después el Liverpool Vale Hay que hacer Hay que hacer cambios Es evidente Que hay que hacer cambios Hay que sacar A jugadores Que son suplentes Claro Hay que sacar A jugadores Que son suplentes En el 4-3-3 Vale Vamos a intentar Sacar jugadores Que son suplentes En el 4-3-3 Así que por ejemplo Tomás está perfecto Rodri también Jiménez Juanfran Son jugadores Que se pueden quedar Mendy lo vamos a poner También es suplente En el otro Morato También es suplente En el otro Lo vamos a poner Lemar es suplente En el otro Vamos a intentar eso Tío Vamos a intentar Poner suplentes En el 4-3-3 Para que ahora El siguiente partido Los titulares Estén Perfectamente descansados Vamos a poner a Savic Es que Savic Baja mucho Tío Otras opciones Antes Saúl Saúl 88 Si pongo Talisca 82 Ni de interior Ni de medio centro Ni de nada Talisca está negado Talisca está muy negado La opción sería Mender a Correa Pero es complicado Saúl o Coque Ya que estamos Vamos a poner a Coque La verdad Creo que es casi igual ¿No? No eh Son dos puntos de diferencia Son dos puntos de diferencia Es complicado Y arriba Vamos a dejar a Royce Ya que ha salido bien Y es uno de los que más Espíritu mantiene Y nada Dejaremos a Coque Ya está tío En defensa de Arias Baja Baja un punto el Espíritu Y realmente va a ser titular Después Así que Vamos a ir con este 11 contra Leganes Vale 86 Espíritu Vamos a ver Que podemos hacer 0-1 Vale Victoria Vale 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 Por la mínima Pero victoria El Madrid gana El Barça gana Y nosotros seguimos a 6 Que tampoco estamos tan lejos Estamos ahí tío El Madrid y el Barça Tienen que saber Que nosotros estamos aquí Borja Garcés Sube a 68 De momento no nos aporta nada Oblak Luchador 2 Me gusta eso Pero no me sirve de nada Preferiría que Oblak Pues pillase un rol De capitán Que sube Espíritu Vale Eso es lo que me gustaría Vale Llega el partido Contra el Liverpool Vamos a ver Vamos a ver nada Porque ya hemos visto Que el Espíritu No ha subido tío Sigue en 83 Vale A partir de aquí Vamos a hacer los mínimos cambios Mínimos cambios Quiere decir Quitar a Lucas Que está en rojo Y poner a Savic Mínimos cambios Quiere decir Quitar a Arias Naranja Y poner a Juanfran Mínimos cambios Quizá meter a Correa Y ya sería el último O no Podríamos dejar a Correa Para sacarlo de revulsivo Me gusta la opción De sacar a Correa Como revulsivo Voy a quitar a Jimenez Y a Arias Que no los voy a sacar Ni de coña Rodri 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 Tenemos a Thomas Ahí por si acaso Quizá nos conviene Poner a Rodri En el banquillo Quiero decir Sí, venga Vamos a dejar esto así Y con esto Nos vamos a ir A enfrentarnos Al Liverpool Partido de ida De los octavos De final de la Champions Contra el Liverpool Buen equipo El Liverpool Evidentemente No hace falta que lo diga Salah está con nosotros Y parece que no se han reforzado Con esa venta Tampoco juega Mané La verdad es que el Liverpool Está bastante debilitado Tampoco está Banjic Han fichado dos laterales Kimmich y Alaba Pero no tienen a Banjic No tienen a Mané Salah lo hemos fichado nosotros Está bastante debilitado Liverpool para ser Solo la primera temporada Espero que podamos Apresentar eso Para ganar el partido Y ponernos ya con ventaja En la eliminatoria Anfield Liverpool Atletico de Madrid Anfield si es real Sí, sí Anfield es completamente real Lo vemos aquí Es uno de los pocos estadios Que hay en el juego Y nos enfrentamos Al pentacampeón de Europa ¿Sabes? El Liverpool tiene 5 Champions Nosotros estamos camino De nuestra primera Vamos a ver Quien acaba ganando Este duelo Pero ahora mismo Estamos nosotros por encima En cuanto a nivel Creo que somos capaces De ganar a Liverpool Y espero que lo demostremos En este partido Buf Salvo a Black La primera ocasión Del Liverpool Ojo Riz con Diego Costa ¿Por qué lo toca atrás? No sé por qué lo ha tocado atrás ¿Por qué no ha tirado? Se acaba la primera parte Nos vamos con empate A cero al descanso De momento un partido Igualado ¿Vale? Sin demasiadas ocasiones Del Liverpool Teníamos un poco más el balón Y de verdad Hemos tenido ahí una clara Con Costa No sé por qué ha dado El taconazo atrás A Griezmann ¿Por qué no ha tirado? Tío, no lo sé Pero podría haber sido Una ocasión bastante peligrosa Qué buena la combinación Entre Griezmann-Royce Y Diego Costa Pero todo para que Le va a ganar la posición Ojo Ojo a la contra El Liverpool O Black Que vuelve a aparecer Para salvarnos Otra vez a Black Salvando, tío Esto no es bueno, eh Ojo Juanfranco Salah Juanfran de nuevo Juanfran Pon un centro Juanfran Pon un centro Se la pone de nuevo Salah Por abajo Que toca atrás Para Royce Salva a Alisson Nuestro primer gol, tío Ojo que ha robado Saul rápido Tira Royce Y de nuevo Salva a Alisson Otra vez, tío No me lo puedo creer Qué balón ha perdido Savic Qué balón ha perdido Savic Por favor, tío Savic Qué haces Sácalas Joder Vaya tela, tío Falla el pase ahí Falla el pase La coge Savic Y se queda ahí con el balón Muerto Se la roba a Firmino Y a Black Se le llama la mano Que no puede hacer nada Pero no le podemos exigir Nada a Olak Porque ha salvado ya Unas cuantas Aquí Savic, tío Que corta el pase Pero se queda Se queda dormido, tío Tiene que sacar ese balón rápido No lo saca Y marca el Liverpool El primer gol de la eliminatoria Cuidado Ojo Correa Qué bien lo ha hecho Correa Y el remate de Costa Que es malo Ojo porque es la última Balón de Costa para Royce Se va a corner Va a dejar el corner Tío Creo que no hemos hecho Ni una sola buena jugada Jamás sin un corner, eh Esto va a acabar en nada Pero bueno Vamos a ver si A lo mejor un rectazo o algo Podemos pillarlo A ponerla a Lemar Sí, a Correa se la vas a poner Al más alto Claro que sí No va a llegar Juanfran La saca el Liverpool Y Llega Godin Va a dejar una más, eh Godin para Juanfran ¿Qué haces? Toca a Rodri Sigue No sé por qué sigue Correa, Correa No te líes Tócasela a Juanfran rápido, tío Hay que poner al centro La que ha liado en esta última jugada, tío La que ha liado en esta última jugada La que ha liado Savic Savic, gran señalado de este partido Sin duda Hemos perdido el partido por Savic Sí Podríamos haber hecho más en ataque Quizás, sí Pero al final Hemos perdido por lo que hemos perdido, tío Porque Savic ha fallado en esa jugada, tío Ha cortado el pase Bien Pero después no ha sacado el balón Es que quitando el gol El Liverpool lo había tirado dos tiros a vuelta Nosotros hemos tirado al doble Cuatro En fin Perdemos contra el Liverpool en este partido de ida No está perdida la eliminatoria Ni mucho menos Podemos ganar al Liverpool Pero ese gol Ese gol que nos ha marcado Firmino Duele Duele porque al final No es que haya sido mejor el Liverpool Pero se va ganando Se va ganando a la vuelta Y no ha sido mejor, es lo que digo No ha sido mejor No ha sido mejor el Liverpool Ha sido un partido igualado Pero Savic claramente ha fallado en esa jugada Bueno, aquí vemos resultados Resultados como el Barça Perdiendo 1-4 en casa contra el Nápoles Bastante sorprendente Bueno, gana el PSG Gana la Juve Gana el Tottenham Gana el Nápoles El City Gana el Salke Pierde en Madrid 3-1 Pero bueno, eso es diferente a lo del Barça El Barça ha perdido en casa 1-4 Y contra el Nápoles En Madrid ha perdido 3-1 con el United Pero tiene que jugar en casa ahora Veremos que hace el Madrid Veremos que hacemos nosotros también en la vuelta Que seguramente veamos en el siguiente episodio ya Este lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Si os sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!